Hola a todos, soy BestiaGleyador y el día de hoy vamos a jugar una partida del juego Cesar 4. Un juego que se trata de construir ciudades romanas. Vamos a comenzar con la misión más fácil, la ciudad de Arretium. Bienvenido a tu primera misión, gobernador. ¿Qué es una gran ciudad sin gente? Nada. Tu misión es, por tanto, alcanzar una población respetable de ciudadanos seguros y felices. Comencemos. Ya, lo primero, construir plebellos. Digo, casas para plebellos. Unas cuatro. Y ahí vemos cómo va llegando la gente. No tienes que construir toda tu ciudad en la pequeña área de camino que lleva... No sé por qué, pero las voces se cortan. Ahí le ponemos un camino para que puedan ir. Un pozo. En el Cesar 3 no necesitaban acceso al camino. Uno ahí. Consejeros, a ver qué dicen. No hay mucha oportunidad de ocio en la ciudad. Falta empleo y falta comida. Obviamente falta comida porque no puedo construir cosas para sacar comida. Algunos plebellos se han mudado a la ciudad. Estarán ansiosos por trabajar, si cubre sus necesidades. Así que primero querrás asegurarte de que podrás alimentar a tu creciente población. Coloca un campo de cereales en un terreno cultivable. Haciendo clic en el botón construcción de recursos. A continuación, construye una granja de cereales cerca con el mismo botón de construcción. Una granja. Ahí. No, hay que ir. Yo creo que ahí está listo. Bueno, construyamos más casas. O sea, ¿no se puede construir por acá? No sé que sí. Los graneros almacenan grandes cantidades de comida y te ayudan a mantener la comida más cerca de la gente que la necesita. Construye un granero cerca haciendo clic en el botón de almacenaje y mercados y espera a que sus trabajadores recojan la comida cosechada de la granja de cereales. Vamos a decorar un poco la ciudad. Con árboles. Y ahora nos hace falta un mercado. Por aquí está bien. ¿Por aquí está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuego. Así. Ahora hay que construir una oficina de prefectos. Para que apaguen el incendio. Y una de ingeniería para que no se derrumben las casas. Siempre he tenido la duda de cómo son estas casas por dentro. A ver. Se podrá. Muy bien, gobernador. Los prefectos y los ingenieros se asegurarán de mantener a salvo tu ciudad. Están vacías. No olvides consultar a tu consejero de puntuaciones sobre los requisitos para completar esta misión. Ya, no importa. Llegamos. Ahora lo que nos falta es más población. Que ahí viene llegando. Y... Vamos a poner otra... Prefectura. 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 Por el bien de Roma has levantado una pequeña y agradable aldea de agrícolas. A medida que avances en tu carrera, recuerda siempre que cada ciudad bajo tu mando necesitará estas cosas básicas para sobrevivir y prosperar. Ahora es hora de pasar a tu siguiente misión. A ver, nos demoramos 4 meses, tuvimos popularidad, cultura 0, seguridad 20, favor 50. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Continuaré en la segunda parte que subiré en unos días más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!